La serie de Fito Páez es una de las ficciones más comentadas en la actualidad. Una vez más, como en otras tantas biopics de famosos y celebridades argentinas, entre ellas la del Potro Rodrigo o la de Ricardo Ford, se alzan voces a favor y en contra por las caracterizaciones y el corte en la historia de los protagonistas. La biopic de Fito se retrotrae a los tiempos en los que uno de los músicos más importantes del país empezaba a convertirse en estrella. Fito, ya estamos. El eje central de El Amor Después del Amor es el romance rockero entre Páez y Fabiana Cantilo, que llegó a ser un triángulo amoroso con Charly García en los 80. Y antes del estreno de la ficción, había recibido el visto bueno de la cantante. Sin embargo, con el devenir de los episodios, la opinión de Cantilo cambió y la cantante lanzó en sus redes una furiosa crítica contra su caracterización en la biopic. Desde el punto de vista de Fito, pero bueno, ya que estoy tan presente, les digo que yo tenía una vida también. El enojo de Cantilo se centró en que la ficción, según su visión, mezcló los tiempos y minimizó su carrera como artista, reduciéndola al papel de corista. Sin embargo, en un giro inesperado y minutos después del debate en intruso de este martes, Cantilo salió a responder en sus redes y transformó sus críticas en ondas de amor y paz. Estoy enojada, por favor. No está enojada. No está enojada. ¿Qué dijimos ayer? Ay Dios, se entendió todo mal. Mientras abundan los elogios de los televidentes, ¿por qué motivo una de las protagonistas criticó duramente a la ficción, pero llamativamente se retractó? ¿Cuál es la verdad? ¿Llueve sobre mojado? Este videoclip lo filmaron en Santelmo, en Santelmo, y fue la primera vez que usaron Drax. Ah, qué adelantado. Todas las de la Isis, todas las de la época, la Charly, estuvieron todas en este videoclipo hermoso, me acuerdo, que lo hicieron en Santelmo, allá hace como 25 años. Sí, con Joaquín Sabina. ¡Venticinque! ¡Venticinque! Con María Carámbula, que está súper hot en ese video también. Exacto. Mucho video de Fito. Ya era una estrella Fito. Bueno, ¿por qué crees que despertó esta polémica? Bueno, las declaraciones de Fabiana, ¿no? Sí, yo creo que Fabiana le molestó mucho cómo fue retratada, básicamente, ¿no? Me parece que, ¿viste? La gente le dice, bueno, Fabiana, no es tu serie, es la serie de Fito. Sí, acá estos dicen eso. No, bueno, pero... Yo pienso eso igual, sí. Pero es cierto, ¿no? Un poco eso. Porque está basada en un libro de memorias de Fito. Fito se sienta, cuenta sus memorias y dice, esto fue lo que me pasó a mí. Y él es su punto de vista. Y él por ahí dice, che, yo la veía a Fabiana de esa manera. Después se arma esto dramáticamente o artísticamente y Fabiana dice, bueno, yo era un artista, no era solamente la coreuta. Pero no tiene que ver también con estelaridad, me parece, porque ella creo que lo que le molesta, o cuando habló la primera vez, tenía que ver con eso, que no la hayan colocado en el lugar de echarle de otro, porque la verdad que era así. Ella tenía un lugar muy importante. Ella tenía un lugar muy importante, pero cierto es que en ese momento tenía un lugar subordinado. No era tan así, digamos. Fabiana empieza a explotar un poquito más. Ella en el 91, por ejemplo, acordate que saca... Yo con mi enfermedad me acuerdo mucho, ¿viste mi enfermedad? Sí, fue tremendo. Ahí va, justo esa canción. La canción de Calamaro, que Maradona la pide para volver a jugar al fútbol después de su canción por doping. Ahí empieza a arrancar y tiene dos años excelentes, pero antes que toda la... Claro, eso fue en el 91. Claro, pero eso fue en el 91. Y después años más presentando ese disco, llenándolo, digamos. Claro. Pero es cierto que antes, toda la etapa previa, que es lo que se cuenta ahí, la parte del triángulo con Charlie, eso es del 80 ahí. O sea, ahí no era. Bueno, su primer disco fue en el 85. O sea, que ya en esa época que están retratando ahí, ya tenía su disco. Sí. Y no hay mención, digamos, a eso. No, hay mención. Pero a mí tiene que ver con las mujeres y el rock, digamos. Bueno, eso también te lo toma. Que siempre, como todo, es el mundo masculino. Creo que ella hace referencia para mí específicamente a eso. Yo creo que ahí hay un triángulo que... El triángulo está contado raro ahí también, digamos. Entre Charlie García, Fabiana Cantillo. Está sutil también. No, sutil nada. No está muy explícito. Pero ¿qué querés decir? No, no, porque no está contado cómo fue realmente. Cómo fue. Es que en realidad... Le tiraron la bandina, decís vos. Lo edulcoraron un poco. Claro, eso es. De una manera. No es que le tiraron la bandina, le tiraron edulcorante. Pero ¿cómo fue? Pero ¿cómo fue el triángulo? Le tiraron la stevia. En realidad. Porque era más de un triángulo. Porque era un cuadrilátero. Porque Fabiana Cantillo, digamos, siempre fue mujer empoderada, libre, vivir su sexualidad a pleno, no andaba con ellos solamente, andaba con más. Entonces, bueno... ¿Al mismo momento? Claro, claro. Ella tenía un novio cuando empieza a salir... Que aparece al principio de la serie. Claro. Es Fito lo ve y todo. El de la moto. Ella está retratado en la serie. Pero ella arranca y Fito se enamora. Lo cuento así rápidamente. Fito se enamora de ella. Cuando van al primer ensayo y Fito no había llegado nadie. Fito nada. Era el pajuerano que venía de Rosario. Llegó primero. ¿Entendés? Todos los otros músicos consagrados llegan a la hora que quieren. Cuando llega... Y lo cuenta Fito en su libro. Dice... ¿Vos cuando llegabas con Charlie García? Te daban la partitura. Porque Charlie es músico. Se toca con pentagrama. Un saludo absoluto. Te dan... Claro, te dan la partitura con el pentagrama. Te dan un sándwich. Que hay una escena que hay un sándwich. Sí. Y un papelito de merca. Esas tres cosas te daban... Ah, mirá. Sí. Un básico. Partitura, sándwich y merca. Fijate cómo lo que dicen... En ese orden. En ese orden. Digamos que era el chico. Era el chico de Charlie. Sí. Toma el pentagrama, el sándwich de jamón. ¿Qué es el papelito de merca? Bueno. Y llega primero el que se llevó. No hay nadie. Entra Fabiana Cantilo. Y ahí se deslumbra él. Claro. Entra con una minifalda. Divina es, Fabi. El pelito carrerubio y una remera de polis cortita. El chabón flipó. Claro. Y sí. Me la tiraron del cielo. ¿Qué es esto? A primera vista. Claro. Es esta. ¿Y ahí qué pasa? ¿Ella flashea con él también o no? No. Cero. Ah. Él no tenía onda con Charlie. Él no tenía onda con Charlie. Ahí va. Ahí pone el ojo Pablo. Pablo. Aparte del novio. Aparte del novio. Como dice Martín. Ella estaba con Charlie. Claro. Y ella le cortó un poco el rostro. A Feito dice, no, mirá, yo en este ámbito ya estoy con Charlie. Después tenés el otro ámbito que era cualquiera. Pero en este ámbito yo estoy con Charlie. En la charla que tiene en la terraza en la serie se lo blanquea ella. Le dice algo. Y qué le dice también en la serie. Que Charlie es celoso. Sí. Claro. Porque Charlie es celoso. Es verdad. Charlie era tiroteador serial y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Va a Maite a hacerle una nota y te tira los tiros. Ay, no me pasó, pero... ¿No te pasó? No, las veces no. Pero... Ah, es eso. Bueno. Claro, te invitaba a la limusina. Claro. A ver seguida. ¿Te llevo? Claro. A veces no miras. Pero te haces un mundo. Si no, mira, no, mira. Esto cambia en la serie. ¿Puedo contar algo de la serie? No spoileo, te lo juro. No, no spoileo. Ahora sí la vida real. Para allá, la vida real. Esto pasó. Está en el libro. No, no. Tranquilo. Esto puede ser que cambia... Zona peligrosa, zona peligrosa, zona peligrosa. Tartu, puede ser que cambia todo hasta que un día Charlie lo pone de espalda a Fito. Y ahí queda frente, frente con Fabiana. No, eso es post, digamos. Él se da cuenta que entre Fabiana... Crucial era la escena. Pasa algo. Había química. La serie es crucial. Él se da el nudo. Había química, porque pensemos una cosa, chicos. Derretan, eh. Química había porque había papelitos. Ah, eso sí. Pero digo, porque hay gente... Estamos dando por hecho que todo el mundo la vio. Por ahí la gente no la vio la película. Yo, por eso, por eso. No, en la serie sí lo muestran celoso a Charlie, lo que te estás diciendo. Claro, está, como dice Pampito. Charly se empieza a dar cuenta que pasa algo entre Fabiana y Fito. No muestran escenas de sexo. Es una serie donde no hay escenas de sexo. Entonces... Ya no se usa, ¿viste? No, sí. Y entonces... No, no, no. No, no, no. Pero una puerta se tiran, se vuelven cambiándose. Pero es parte de la vida también. Claro, sin duda. Ahí Charlie se da cuenta que algo pasa entre ellos y cuando hacen la gira de presentación de Clicks Modernos, que fue un discaso de Charlie, claro, cuando se acerca a la presentación, estaban todos, por supuesto, cada instrumentista con su rol dentro del stage, y Charlie dice Che, me puso de espalda. Claro. Y Fito tocó toda esa gira. De hecho, no es que solamente está en la serie, sino que vos buscás videos viejos de la serie de Clicks Modernos. Yo lo vi. Y Fito Paez, ¿vos lo fuiste a ver? Yo lo vi cuando se bajan los pantalones, que no es como en la serie, que es en Córdoba, no en Carlos Paez, y no muestra la cola. Él muestra, muestra el pene, ¿entendés? A la gente que estábamos ahí. Y me acuerdo de Fito, pero en ese momento se decía que Charlie, digamos, más que celoso por Fabiana, era más celoso por el hecho de que era autoteclavista. Bueno, eso, a ver, hay dos cosas ahí. Cuando Charlie lo convoca primero a Fito para la serie, perdón, para la serie, no, para tocar con él, que lo llama Green Bank. O sea, él le dice a Green Bank, che, tráeme. Al flaquito. Al rosarino le dice. Sí, pero ¿sabes por qué? Dice, me gusta que me imita. Exacto. O sea, y luego de Charlie era, es talentoso este pibe, tiene rulitos, me imita, que venga a tocar conmigo. ¿Entendés? Eso, eso, eso... Hábil, lo quiero tener cerca. Claro. No es competencia, es mi equipo. Por eso, muy bien. No, y luego ese Flor que era una época donde todos tocaban con todos, digamos, era una época... Eso también queda retratado en la serie. Sí. Pero pensaba porque se marca mucho de ahora como el tema de las colaboraciones y queda marcado... Y ahí sucedía. Hay una escena con Calamaro, hay con una espineta, con Charlie, Fabiana, un montaglieto, muestran mucho. Y te digo una cosa, Fito, hasta el día de hoy, en sus últimos trabajos, va, se junta con Charlie, y esto me lo contó Charlie, le hace escuchar y le hace todavía anotar las correcciones o el parecer de Charlie. Y claro, lo que hace, prueba con el maestro. Como te lo muestran ahí en la serie, hoy todavía pasa. Pasa porque lo admira, Charlie. Fíjate que los dos primeros capítulos es el show de Charlie, ¿entendés? Sí. Entonces, bueno, pasa eso. Entonces, Charlie lo pone así, queda de espaldas, Fito, mirando, o sea, una gira mirando un telón negro. Está espectacular. Fito, imagínate la situación. Claro, al baterista. Pero ahí, eso le juega en contra. ¿Por qué? Por la posición. Charlie, obviamente, era el líder de la banda, miraba al público hacia atrás. Y detrás de él queda Fito, mirando así al telón, y Fabiana Cantilo de Coreuta, pero en la misma línea. Entonces, se miraban entre ellos como diciendo, esta noche te como, ¿entendés? O sea, todo. Claro, como, qué linda que estás, esos rulos, Fito, hoy te arranco la remera del polis con los dientes. Bueno. Creo que se entendió. Charlie tocando frente a su público. Le hizo, claro, le hizo un favor. Claro. En el fondo. Potenció. Quizá puso una chispa para mí, indirectamente, donde quizá no había tanto, ¿no? Cierro con esto. Charlie se da cuenta después de que algo ya pasaba entre ellos. Claro. Y un día lo cita, eso no está en la serie, un día lo cita a los dos, antes de un ensayo. Porque en la gira también siguen ensayando. Charlie producía material nuevo, Fito también. Dice, venga, bueno, querrá hablar con nosotros, dice Fabiana. Y Fito, lo hacen, era como para dar examen, ¿no? Charlie sentadito. Fito y Fabiana. Ignora 100%, como si fuera invisible a Fito Páez. Y le dice a Fabiana, vos estás saliendo con este. Opa. Pausa. Y con el otro también. ¿Cómo? Claro. Fabiana, claro. Fabiana le dice, pausa, Fabiana, porque Fabiana es una reina. Dice, sí. Dice, ¿y sabes qué? También estaba saliendo con vos, pero ahora no salgo más. Antes éramos cuatro, pero de ahora en más vamos a hacer tres. Y le cortó el rostro a Fabiana. ¡Vamos, Fabiana! ¡Bien, Fabiana! Muy bien. Ampaderada. Y ahora vamos a hacer tres, me gusta. Ahora vamos a hacer tres. ¡Qué bien! Empoderada. Empoderada. Sí, sí, sí. Hay una imagen de ellos juntos en Río, donde están junto Charlie y Fabiana, y ya se muestra como que Charlie ya soltó. Sí, claro. El tema de etapa de Fabiana. Y porque Charlie estaba con nota. Él tenía a su novia en Brasil, la Soca. Exacto. Escuchen, hay mucha gente que se quiere sumar a esta polémica. Vamos a buscar a Patricia Sosa y a Sergio Martín. Lo siguiente, mirá. Patricia, se está hablando mucho de la serie de Fito Páez. Fito, sí, la está viendo todo el mundo, ¿no? Sí, yo tengo como una deuda ahí. Tengo que mirarla, tengo que ponerme a mirarla. Me encanta que la gente conozca a Fito desde otro lugar, porque es un pibe divino. Porque vos conocés mucho la historia de Fito. Bueno, yo conozco la historia de toda la gente que transitaba conmigo en ese momento en el rock. Hubo una queja, se habló mucho del rol de Fabiana Cantilo. Porque quedaba como la corista de Fito de Charlie. No te puedo creer, la minita de los músicos. Ah, no te puedo creer. Eso es vintage eso, muy bien. Tenía otros trabajos y protagonismo dentro del rock argentino. Aparte, un protagonismo muy lindo en la vida de Fito. Ha sido su pareja, ha sido la musa inspiradora de un montón de canciones y cantó con un montón de gente. Fabi es uno de los exponentes más grandes que tenemos del rock nacional. Y es una pena si no le dieron el lugar que corresponde. ¿Por qué crees que todo el mundo habla de la serie de Fito? Primero porque es un tiempo de la música del rock argentino que es genial, es glorioso. La gente tiende a volver a los tiempos gloriosos. Pensá que es un periodo cargado de esperanza porque se pierde Malvinas, los melicos dicen que se van, la gente entra en ebullición, salen crics modernos, sale la dicha en movimiento, el sabuelo de la nada, después viene Fito, Soda. Se está hablando también mucho de la serie de Fito por el supuesto enojo de Fabiana Cantilo. Yo hablé con Fabi ayer. ¿Qué te dijo? No me dijo que estuviera enojada, pero es verdad que Fabiana, además de ser cantante de Fito o pareja de Fito, cantante de Charlie García y los tuits, ella tenía una carrera propia. Y Fabiana dijo, no está enojada, no está enojada. Ella no es una mujer que diga las cosas pensando en que ella no tiene filtro. Te lo dice. Juzgan mucho a Fabiana sin saber verdaderamente lo que pasó, porque no solamente a Fito le pasaban cosas horribles, a Fabi también, dice. Entonces, que se mantuvieran juntos cinco años yo creo que fue un milagro. Igual dice algo bastante interesante que tiene que ver con que juzgan sin saber, porque viste que ahora la critican si estuvo con el padre, si no estuvo con el padre apoyándolo con la muerte. Entonces, los dos tenían... Claro, porque en la serie sí eso muestran como un pequeño... Yo creo que la muestran como un gran sostén de Fito. En un momento muestran que cuando muere el papá de Fito, ella no está. Lo que dice un poco Sergio es no mostraron también, obviamente porque es la serie de Fito, pero no mostraron que es cierto, Fabiana tuvo una vida muy dura. Y sí me parece, o sea, era un momento donde esto que dice Patricia Sosa, de la minita de los músicos. Claro. Era, no había mucho lugar. Digo, Hilda Lizarazzo, Fabiana Cantillo. Fabiana Cantillo. Así como no se muestra, se cuenta que no fue al entierro del padre, y uno dice, che, Fabiana, ¿dónde estaba? También se la muestra como la primera que lo levanta de la cama de los pelos y lo lleva a grabar con espineta. No, pero lo van a entender en la serie que no, y justamente me parece que es lo que hablaba recién en la nota, que no la acompaña en ese momento cuando se muere el papá de Fito, y no sé si está tu voz que seguramente sepa mucho más, ¿por qué no estuvo? Porque también estaba atravesando un momento de adicciones de ella. de internaciones en ese vídeo dice yo tenía una vida también parece que aclara es una vida artística nació una vida de consumo de consumo problemático por eso no ha tenido siempre problemas además en la serie hay momentos que tratan de decirlo que desaparece por eso si vuelve a los tres días no sentís que digo yo no la vino pero escuchando los medio como con la serie de luis miguel viste que se tocan las cosas pero con una con esto con edulcorante como vos decís con estevia como no fondo porque no pero por ejemplo a los artistas me parece pero qué es cuidar si esto pertenece al pasado sobre todo el tema de las adicciones se muestra mucho lo muestran lo muestran lo muestran a fito lo metado por la droga la muestran a fabiana en una internación digo no 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 se corren de ese de ese tema de lo mejor ejemplo hay una construcción que tiene que ver con la serie y por ahí tal vez está con las locaciones que consiguieron porque por ejemplo que yo conté de córdoba seguramente han conseguido más hacer locaciones carlos paz y pusieron como que eso había pasado en carlos paz no en coro y capaz tiene que ver con eso es un común a cohesivo que la gente que se pone que digo que estuvo barcipos y dice esto no sucedió se pone en mi obra y les empiezan a decir pero no hace a la historia si fue en carlos paz imagino ahí con jopo la lluvia por ejemplo y decía también que por ejemplo había algunos yo creo que también después se toman licencias para ir contando de manera más rápida que por ejemplo en un momento le dice baglietto que lo hace el hijo de baglietto el personaje que le dice bienvenido a la trova y que en ese momento todavía no era la trova no era la trova pero bueno me parece que son licencias que van tomando ahora cómo fue el tema ese de las adicciones estar tú no yo creo que esa época recién lo contaba de alguna manera medio en chiste no no era el chiste era como eso lo contó fito digamos claro lo contó fito y básicamente consumo problemático había en a ver porque en ese momento la droga era la cocaína no es no es que uy porro que esto que lo hago no era cocaína y así pasaba permanentemente hay gente que se murió chicos me parece que lo que lo que más destaco lo que está sucediendo con la serie que está buenísimo que se cuenten estas historias que pertenecen tanto a nuestra historia sin duda la de argentino están muy bien hechas por eso pero me encanta porque hay muchas jóvenes muchos chicos que no vieron todo eso que no los conocían y pueden digo a través de esta la voy a empezar hoy seguramente el otro que se sumó fue calamaro que tuiteó que la había estado viendo porque aparece parece poquito aparece un poquito en la serie y habla de todos esos estudios locales personas amigas y en los 80 no hacía casi canciones pero formaba parte de una cierta aristocracia que era un músico bien considerado habla también de la troba dice estaba ahí en todos esos locales y estudios de grabación también es una serie de mi vida mientras pensaba mientras la veía pensaba en esa vida paralela y decía otro genio sí pensaba que un día me cocinó un pollo en carlos pasavías no no claro cuando estaba con mica tuvo dos meses en carlos pas y acordás pero nos hizo un pollo y después el pollo lo tiraban por la casa pasó de todo no llegamos a comerlo porque no se que pasó en el medio no el pollo el pollo el pollo voló hoy viste que no se trabaja con vos ella lo que pasa es que no se si vos estabas calamaro cocinando té claro ya la anécdota era esa de grandes momentos que por suerte hemos vivido no